Ay, 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 ¿qué pasó? Cantando por las calles de Tampico, ¿cómo no? Vamos por encima de nuestra propia ambición Creando buena lírica y sale del corazón Siempre voy contento porque esto me motiva Sonrisa marcada, pienso que es por la sativa Un rego para el suelo por los que ya están arriba Y a los que tiran mierda, que Diosito los bendiga Pase lo que pase, yo nunca bajo bandera 100% mexicano, loco de que hasta que muera Amando el arte que comparte con toda la gente afuera Navegante, que deshacer, siga actuando a su manera Que por más quisiera, no me importará el placer De tener a la banda entretenida, bien prendida Con puro hip hop sin medida Cálmese, calmao, no me vengan con mentiras Cuidado con lo que jurás, en la tierra no se peca Mi calle se vuelve templo y el tiempo ya no regresa Quiero retumbar bocinas de todos los barrios mexeas Nunca abandonan el tido, arriba la bandera azteca Mi madre me dijo, esta vida no nos merece Todo lo malo en la vida, te ves en cuando aparece Cada que lo pienso, no existe Dios que le rece Todo mal desaparece cuando va mamá sonriente Viene al tiro mijo, porque nada se me escapa Puro puerto de mi city, mi zona estará en el mapa Siempre pilas bien el tiro para no caer en la trampa Aspeto a toda la gente que nunca me dio la espalda Prendete ese plon, un detote King Kong Con los ojos con Kong, que el humo es redector Va con dedicación, pa' todo el que partió Su recuerdo no se olvida, miro al cielo con dolor Llegó el flow mexicano, como cano Que sigamos, dice el barrio, lo logramos Quiero decirle a todos mis homies Que esto era más que solo un hobby Hoy en la calle, mañana en el lobby Mientras pasa, me siento en la movie Fresco con mi hoodie, en busca de un ruby Vamos pa'l study, mi cabezón ruby Traje mis pertenencias, letras, ocurrencias Casa, recompensas, a ver qué piensas Hay consecuencias en la conciencia Ey, y lo aprendimos a la mala Y me cala como una espada Y me cala como una bala Ante problemas ponemos cara Ojo rojo, Uchi, Hamadara Un flow mexicano es la neta Tienen dueldón, rapero de la mexa Pásame el blon y traito otra botella Voy caminando en todas las quejas Y algunos critican de lo que yo hago Claro que tendremos algún día de pago Aún somos los mismos, pero renovados Para que la guachen, aquí estamos marcando Esto no suena negativo Mi equipo es unido, bien creativo No preguntes esto, ¿qué hay? Si tu mente está high Ando por la street Y mi equipo somos five Fue con tu cara, fuck this shit Esos ratas OL en el mapa Esto es lo que se trata Este cypher te mata Todavía en sombra en barras Y México no lo cansa Si nacimos con la mano Llevo mi vida mala Y si esto es lo que toca ¿Por qué no sabes cuándo te va a llegar tu hora? Fue nueva vida loca Paseándome la aurora Disfruto de mis días Como de whisky en las rocas Nunca miro para atrás Siempre high Con la clica zig zag Saca más Que la vida se termina Andamos en modo freestyle Todo apunta pa' la cima No me canso de intentar Nunca me he visto imaginar Que es difícil decidir Más difícil comenzar Que la vida se te va Y nunca podrás regresar A la verga el pinche mundo Solo quiero generar Más rolitas al comal Y un gallo pa' celebrar Que esta vida ha sido mala Pero bueno, no fatal Que un ratito estás abajo Y ya después Dios te dirá Bueno o malo que más da Si al final te apuntarán Rapper hasta que me muera Manteniendo lo real Yo 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 Gracias.